En el primer semestre de 2011, los arquitectos emitieron certificados de fin de obra para 977 viviendas. Los datos de transacciones del Instituto Nacional de Estadística reflejan que entre enero y junio se vendieron en Ourense 621 pisos o casas nuevas, es decir, 356 menos de las que se terminaron. No obstante, hay que tener en cuenta que la provincia acumulaba a finales del año 2010 un stock de vivienda nueva sin vender de 3.944 propiedades. Se trata solo de dos menos que al cierre del año 2009, porque la entrada de nueva vivienda al mercado se había situado en un nivel similar al de las operaciones sobre inmuebles nuevos. No obstante, si en la segunda mitad de 2011 se mantiene la misma tendencia que en el primer semestre, el ejercicio finalizaría con un incremento del stock de inmuebles residenciales a la venta.